Muchas veces hemos visitado Lobo Gym, pero esta ocasión es diferente porque estamos ahora en la casa de la nueva campeona Alexa Grasso. Alexa, antes que nada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos afuera del octácono de UFC 289. Bien, muy contenta de estar aquí, como dice, es una ocasión especial y pues bienvenida, bienvenida a tu casa como siempre. Muchas gracias, tú eres campeona de una de las divisiones más competidas de UFC, que es el peso mosca. Tuviste esa gran victoria ante una de las campeonas más dominantes, viste una pelea espectacular, te convertiste en la primera monarca mexicana y ahora en UFC 289 tu compañera Irene Aldana tendrá esa oportunidad en un escenario más o menos similar ante una campeona que ha sido dominante, que ha tenido defensas exitosas, aunque ha perdido el cinturón, lo ha recuperado y ahora Irene tendrá esta gran oportunidad. ¿Has podido platicar con Irene al respecto? ¿Has podido compartir algo de esa experiencia? Claro, bueno, es una oportunidad por la que hemos entrenado durante muchísimos años, ¿no? Ella y yo empezamos prácticamente juntas, ha sido un camino larguísimo. Bueno, ya tuvimos la primera oportunidad, lo logramos, ahora vamos por el segundo cinturón para México, para Lobo Gym, para nosotros es algo muy importante. Obviamente sabemos que íbamos contra personas súper dominantes y súper fuertes y súper todo, pero nosotros también trabajamos duro, nosotros también somos súper profesionales, somos súper responsables, súper disciplinadas y yo creo que eso es lo que nos llevó hasta a pelear por el cinturón, ¿no? Y ya lo vimos una vez, se puede, entonces estoy segurísima que Irene se va a traer ese cinturón también a Guadalajara. Y yo creo que como en el entrenamiento uno también va aprendiendo, entonces vas viendo, checas, ah, ok, mira, ah, ok, me toca hacer esto, esto y esto, y ya viste cómo se hace y lo va a ser increíble, la verdad es que lo va a ser súper bien. Alexa, tú cuando entraste así de niña a Lobo Gym, entraste con muchísimos sueños, con esas ganas de ser campeona, ¿cómo fue el momento en el que cruzaste por esa puerta del gimnasio con tu cinturón? O sea, cuando sentiste el recibimiento de tus compañeros, o sea, que dijiste, aquí estoy. Pues fue un momento muy bonito, un momento muy importante, porque como te dije, a veces, yo también lo llegué a ver así, ¿no? Como que el cinturón de Guadalajara se, uff, ching, pues a ver si mi nombre queda en la historia. Y una vez que lo logré, que se pudo, dije, wow, o sea, qué momento tan mágico, tan increíble, tan, pues de tanto trabajo, ¿no? Es muy bonito y más que nada porque es el gimnasio donde yo empecé, el gimnasio que me formó mi coach Francisco, que pues también es mi tío, desde ceros, o sea, yo no sabía nada, nada de deportes de combate, entonces yo creo que es un logro muy grande para él, para mí, pues para todo el gimnasio, ¿no? Yo creo que lo mejor de haber ganado el cinturón es que todos mis compañeros se motivaron muchísimo, todos ya vieron que ser extremo con la disciplina te lleva a esos lugares y te hace ganar, entonces, pues más que nada eso, ¿no? Creo que lo más importante también para mí es abrir la puerta y es lo que ya hicimos, entonces ahora las siguientes generaciones, todos mis compañeros, todas las niñas que vienen, pues es como que, hey, la puerta ya está, tienen que darle con todo. Y ahora que hablas de abrir una puerta, o sea, a lo mejor fue una consecuencia indirecta de lo que ha sido tu trabajo duro y tu esfuerzo, ¿no? El hecho de que ahora lleguen nuevas generaciones, más mujeres, más niñas, o sea, que están, pues ahora sí que dando pasos firmes, o sea, gracias a lo que han hecho ustedes dos como pioneras de las artes marciales mixtas de mujeres, también esa responsabilidad, ¿a ti cómo te ha caído? ¿Te gusta? ¿Te gusta, pues, el hecho de compartir cualquier mensaje en tus redes sociales y que las niñas y las mujeres te estén siguiendo? ¿Cómo ves esto? Pues sí, yo creo que también el hecho de tener, ahora sí que el micrófono del mundo, ¿no? Hay que hacerlo de una buena manera, yo sé que también la fama y todo eso está padrísimo, sí está padre, nunca me he encantado como eso, tú lo sabes, todos me conocen, pero yo creo que es importante que si ya tienes la, pues ahora sí que la oportunidad, ¿no? De dar mensajes, de que mucha gente te escucha, de que muchas personas a lo mejor siguen tus consejos, tu ejemplo, lo que haces, creo que es importante, ¿no? Y yo siempre se los digo, siempre les digo a las chicas y a todas las personas, en general a las mujeres, ¿no? Porque esa es mi motivación más grande, ¿no? Que todas puedan hacer lo que quieren y darse el lujo de vivir la vida que tanto desean, entonces para mí eso es lo más importante, ¿no? Por poder compartir un buen mensaje, que las personas se den cuenta que sí se puede, o sea, que de verdad se puede, lo que sea que quieras lograr, sí se puede. Y hablando del efecto logo, en el sentido de que son muy respetados por el striking, pero tus victorias más importantes han sido por su misión, Irene también ha ganado por su misión, esa evolución que ha ido mostrando logo Jim, pues también, ¿cómo crees que influye ante los espejos del mundo? O sea, que los están viendo y que además pues ya son reconocidos también por el nivel que tienen en el piso. Pues ha sido evolución, yo creo que ha sido cosa de tiempo, ¿no? Al principio sí, claro, ay, esto solo boxea, que todavía, ¿no? Dicen que solo boxeo, pero hemos agregado poco a poquito, ya derribamos, ya controlamos, ya sometemos, entonces yo creo que es parte del aprendizaje, ¿no? Empecé, a mí la verdad es que empecé aprendiendo todo, pero lo que más me gustó y lo que más me enamoró fue el boxeo, el striking, pues a mí me encantan las peleas de pie, y aparte creo que es muy emocionante, la verdad es que sí, claro, que los derribos son hermosos, a mí, o sea, cuesta muchísimo trabajo, me ha costado, y someter también es muy bonito, pero, ay, me gustan, me encantan los golpes, me encanta ver así peleas donde pegas así perfecto y ves a la persona como le tiembla todo, pero pues es parte de, ahora somos peleadoras completas, y ahora ya no es como que ching solo boxea, no, también somete, también derriba, también controla, entonces, pues es eso, ¿no? Dejar una marca de que somos atletas completos. Oye, ya en serio, ¿cuántas veces practicaste el movimiento con el que venciste a Valentín? Pues imagínate, imagínate cuántas, imagínate cuándas, yo sabía que iba a girar, y no es la primera, o sea, y aparte, pues no es la primera vez que lo hice, ya lo había hecho en otra pelea, que cuando giraban, pues agarro la espalda, o sea, no es como que, ay, es algo súper nuevo, no, ya lo había hecho, y yo sabía que iba a girar en algún momento y la iba a agarrar, y bueno, pues así pasaba. Así pasó. Y a ti que te gusta tanto el boxeo, ¿con qué combinación crees que fue con la que lastimaste más a Valentina? Yo creo que, o sea, es una combinación bien básica, el uno, dos, tres. Los básicos son súper importantes, porque de nada sirve tener súper técnicas así, súper complicadas, y el básico no lo tienes, y a veces de verdad que los básicos te hacen ganar peleas. No, y además, pues, o sea, te hacen ganar peleas, y qué tipo de peleas, ¿no? O sea, porque al final fue por un cinturón, ya tienes esta experiencia, Lobo Gym ya tiene su primer cinturón, va a buscar el segundo cinturón, este sábado 10 de junio. Irene Aldana en contra de Amanda Núñez, algo más que quieras agregar, o sea, que vean la pelea, porque Irene está preparando cosas buenas, ¿no? Sí, la verdad, espero que todas las personas puedan ver la pelea, va a ser un evento increíble, la primera mexicana en disputar un cinturón en la categoría de 135 libras. Es mi compañera de entrenamiento, somos del mismo gimnasio, hemos trabajado durísimo por este momento, y de verdad que, pues, también gracias, ¿no? Por todo el apoyo, porque siempre nos llegan mensajitos súper padres de todas las personas, de ver cómo lo estamos haciendo, y más que nada que somos una gran motivación, entonces espero que no solo sea motivación, y que también se apliquen y hagan todo. No podía faltar el hombre, que está detrás de la magia de Irene Aldana, de Alexa Grasov. Francisco Grasov, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo están los ánimos? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación, muy bien, los ánimos están bien elevados, ahora sí que con lo que logró Alexa, nos tiene que ver motivados aquí para Irene. Justo te iba a decir, sabemos que tú les hiciste una promesa hace muchísimos años, de que las ibas a hacer campeonas. Con Alexa ya lo consiguieron, ahora en UFC 289, Irene Aldana tiene esa gran oportunidad, la oportunidad que se estaba esperando, imagínate un 20-23 con dos campeonas dentro del Obo Gym, ¿cómo va esa promesa? Va muy bien, de hecho es el objetivo, el objetivo es ganar, igual como pasó con Alexa, y fue una promesa que nos hicimos mutuamente, cada uno, tanto de su parte como de mi parte, entonces me han estado cumpliendo, en que los entrenamientos que ha estado haciendo Irene, pues bueno, son de primera. Y además, pues se han convertido en referentes, en pioneras de las artes marciales mixtas, de mujeres, ahora hay muchísimas chicas, que han llegado al Obo, justamente buscando esa evolución, ese poder, que también se ven las chicas del Obo, son reconocidos por el boxeo, por el estilo americano, pero ahora también, por las omisiones, porque victorias importantes que han tenido, en el piso, entonces también hablar del Obo Gym, es hablar de evolución. Sí, totalmente, todo el mundo sabe que, desde que están Alessandro y Diego López, con nosotros, Carlos en la lucha, Carlos Arana, hemos estado evolucionando increíble, y aquí lo más padre, es de que, no hay Egos, simplemente desde que llegaron, porque todos ellos son peleadores, y coach, al mismo tiempo. ¿Cómo sacas el máximo potencial, en una mujer? O sea, ¿cómo entrenan? ¿Cómo es la técnica de las mujeres? ¿Tú cómo lo ves? O sea, a la vez delicada, pero también muy marcada, ¿no? Sí, exactamente, claro que es diferente, a mí me, siempre me, me estoy preguntando, ¿y por qué te gusta entrenar mujeres? Yo en mi casa, vivimos, ¿no? Mi mamá siempre fue la guía, mi papá falleció cuando, éramos muy chicos, y este, y siempre estuvimos bajo la tutela de mujeres, entonces, el momento en el gimnasio, cuando hablaban de las mujeres, decían, no, nunca van a llegar a tener el nivel de los hombres, y siempre las minimizaban, perdón, y ahorita todavía continúa, ahorita todavía hay muchas personas y muchos hombres que dicen, las peleas de mujeres, y critican, critican las peleas de mujeres, sin saber que van empezando en el deporte, y están haciendo cosas increíbles, ¿no? Lo que hemos estado viendo, y el corazón que nos demuestran, es increíble, y a veces mucho mejor que los hombres, entonces, yo estoy acompañándolas en este camino, ¿no? De evolución, que es nuevo, nosotros tenemos mucho más tiempo peleando, ellas apenas van empezando, y están haciendo increíbles, y este, y definitivamente, aunque nos duela a los hombres, las mujeres tienen mucho más retención, este, cuestión de técnica, ¿no? Ponen mucho más atención, entonces, si se fijan, con Alex y con él, en su técnica es muy depurada, es muy bonita, ¿no? Es como cuando entregaban la tarea en la escuela, la entrega bien hechecita, ¿no? Con, con este, con colores diferentes, si me da a entender, bien limpia la tarea, a diferencia de los hombres que entrenamos, ¿no? A veces somos un cochinero, por así decirlo. Y así, ahí está la tarea. Sí, exactamente. Y finalmente, platicar un poco, sobre esa victoria que tuvo Irene, contra Maisie Kesson, esa patada, ¿no? Que conecta, con un efecto retardado, cuéntanos un poco, llévanos por ese movimiento, ¿cómo lo entrenaron, cómo fue? Es un axe kick, y esa patada, por ejemplo, ¿no? A diferencia del up kick, el up kick va de abajo hacia arriba, y el axe kick, primero genera velocidad hacia atrás, y luego va hacia adelante, literalmente como un hacha, y eso fue directamente con el talón, en el hígado, fue hermosa, la verdad, la hemos practicado, se practica la pierna, al hígado, a la boca, al estómago, se practica la cara, y nos regaló una patada increíble, este, Irene. ¡Gracias! ¡Gracias!